Gracias, buenas tardes. Ya retornaron a Pamplona los siete voluntarios de la defensa civil que lograron viajar hasta la Alta Guajira. A cada una de las rancherías de Uribia de esta población entregaron varias de las bolsas que donaron los pamploneses en donde se lograron recoger 20.000 litros de agua. Nos compartieron a nuestro medio de comunicación este registro audiovisual donde se ve la alegría de los guajiros al recibir una bolsa de agua. Así se ve la situación de la comunidad indígena Guayú. Algunos de los beneficiados con el agua fueron niños de sedes educativas, mujeres y hombres de la ranchería del municipio de Uribia. Le doy gracias a la ciudad de Pamplona ya que creyeron en la defensa civil demandándonos acá a nuestra ranchería, ya que estamos pasando una crisis. Acá en la Guajira no tenemos agua, no tenemos comida, no tenemos cómo mantenernos durante toda esta sequía. Y le agradecemos a la gente de Pamplona que crean siempre en la defensa civil que llegaron hasta acá a nuestra ranchería a ayudarnos. En Pamplona se solidarizó toda la comunidad en general, asimismo lo hicieron los colegios donando una bolsa de agua. Este mensaje llegó a la población de la Guajira quienes respondieron en su lengua diciendo que están muy agradecidos con esta campaña humanitaria. Agradecidos con los pamploneses y con la defensa civil por liderar esta campaña en Norte de Santander. Sería bueno que nos colaboraran también con víveres, alimentos o hortalizas que es lo que se consume más acá y se producía acá pero ya no se produce porque no ha llovido y persiste esa necesidad del agua. La defensa civil del municipio de Pamplona agradeció a varias instituciones por colaborar y prestar los vehículos que transportaron el agua. Así mismo en el departamento de la Guajira lograron el respaldo en hospedaje y alimentación de la unidad militar ubicada en este departamento. Esta es por ahora la información que tenemos desde el municipio de Pamplona. Regreso con ustedes a estudio y les deseo una buena tarde.